Vamos ya a la última parte que sería ver la revisión y nos dice que un concesionario se encarga de llevar a cabo revisiones que se realizan a cada coche. Cada revisión tiene asociado un código. De modo que podría pensar en código de la revisión como clave primaria. Problema. Si una revisión tiene el código 1, no sé a qué coche se le ha hecho. Para especificar completamente cada revisión me hace falta decir código 1, o primera revisión, segunda revisión, del coche con matrícula X. Eso es una acción en aplicación. Es una entidad débil con una relación débil y vamos a ver qué diferencia hay. Yo tengo un socio que el socio tiene hijos. Del socio puedo guardar el NIF y del hijo puedo guardar el NIF. Yo a través del NIF puedo especificar, puedo señalar a cada uno de los hijos. Tiene existencia, tiene... puedo señalarlo y puedo sacar todos los datos de cada uno de los hijos sin necesitar el NIF del socio. Porque ya tengo el NIF del hijo. Ahora bien, si yo borro el socio, borro al hijo. Y no voy a guardar datos de hijos si no tengo a los socios. Eso es en existencia. Es un caso distinto al número de ejemplar. Ejemplar 1, 2, 3 y 4. Yo, el ISBN o el título, el ISBN como clave primaria. Yo, de un libro, voy a tener ejemplares. Cuando borré el libro, igual que pasaba antes, borré el ejemplar. Ahora bien, yo, sabiendo el número de ejemplar, no puedo sacar los datos del libro. Por mucho que aquí tenga el autor, por mucho que tenga aquí lo que yo quiera, no puedo sacarlo. Necesito saber también los datos del libro. Del cual es el ejemplar, diré. Ejemplar 3 de Don Quijote. Eso es en identificación. Que es más fuerte. Implica más que la de existencia. Las entidades débiles. Tienen su propia clave primaria. En identificación. Le hace falta su clave primaria y la clave primaria de la cual depende. Una vez dicho, vemos que esta no es exactamente así, sino que esta es clave débil. Vemos que esta no es exactamente así, sino que es entidad débil. Y se puede señalar pasa como en identificación. Lo que pasa es que el día por defecto no separa entre lo que es identificación. Y identificación. Entonces, lo vamos a hacer nosotros a mano. Ampliándola. A 50 puntos. Y poniéndole, sin mayor problema. Una rayita. Y una I. Lo normal sería, todo esto, agruparlo. Cuando lo mueva, lo mueva todo. Vale. Podemos volver a los restantes atributos de revisión. Tenemos el código. Tenemos los filtros. Aceite. Frenos. Filtro. Aceite. Frenos. Y otros. Vale. Vengo. Voy a destructorarlo un poquito. ahí lo tenemos en entidad de relación ya estaría voy a cambiarle un poco la disposición lo primero que voy a hacer va a ser hacer más grandes las entidades tampoco voy a perder mucho tiempo en esto vamos a poner las entidades grandes para que quepan bien todos los atributos no es estrictamente necesario pero es aconsejable en un documento anexo o incluso en este mismo documento ponerle un pequeño diccionario de datos que nos va a ayudar para hablar con el cliente el diccionario de datos sería de la siguiente forma coche digo que tiene como atributos matrícula que es de tipo texto no hace falta especificar más se puede especificar tamaño si se quiere pero ya digo que no es estrictamente necesario marca que es de tipo texto modelo que es tipo texto texto en el libro se refiere a que su dominio es texto precio podremos especificar que de tipo moneda o incluso si no queremos decir que es moneda por si acaso luego nos encontramos problemas al reflejarlo podemos decir que es un real a lo que voy se pondrían todos pero es interesante porque en revisión tendríamos el código que es número o entero filtro podríamos ponerle si no termino con esto es interesante porque esto se lo podemos enseñar al cliente al dueño del concesionario y el dueño del concesionario al ver esto nos podría decir no es que filtro no es si se le ha cambiado o no se le ha cambiado habría que poner el tipo de filtro que se ha puesto al enseñarle esto el propio cliente lo puede entender y entonces sustituiríamos filtro por un texto se terminaría con todos los atributos y punto cosas obvias que a la hora de ver una entidad relación indican que está mal lo primero que haya entidades sin clave primaria no puede haber ninguna entidad sin clave primaria otra cosa es que no coincida ese 1 1 1 se tiene que reflejar aquí 1 lo mismo pasa aquí 1 n se debe reflejar aquí n 1 si nosotros tenemos aquí cardinalidad máxima n y aquí cardinalidad máxima n y en la interrelación ponemos que es una 1 n algo está mal y otra cosa que hay que revisar son los ciclos o los bucles que se puedan formar lo podría decir que un cliente pasa revisiones a su coche pero esa interrelación no añade información está repitiendo la información que se puede sacar de las otras lo que no nos sabe que se puede hacer que se puedan ocurrir y una gran cantidad que se puede hacer con la información que se puede alcanzar y un cliente pasa si es que se puede tener sucia que sea y un cliente pasa si puede hacer un cliente pasa si es que está lo mismo por el cliente pasa si es muy importante y hacer dinero leo